¡Hola manecillas! ¿Cómo están? Estoy muy emocionada de verlos otra vez en este canal. El día de hoy les voy a enseñar cómo se hacen los raspados. Les voy a enseñar cuál es el café. Miren, el primer paso. Tenemos que hervirla también en la mañana, como a las 6 de la mañana, para que a las 12 del día ya esté frío y ya se empiezan a hacer los raspados. Estas son las frutas naturales. Como pueden ver, esta es de sandía, 100% natural. Igual que la tina, el melón y todo, es natural. Pues le ponemos tantita miel así. Y empezamos a meterle la sandía. Y ya que esté la sandía, empezamos a raspar el hielo. Raspando el hielo. Y ya está todo. Raspando el hielo. Ahí está. Esos son los deliciosos raspados de frutas naturales. Y así, manecillas, nos despedimos comiendo este riquísimo raspado.